Música Comenzamos con Aguilera Jesús de Camilo y Aguilera Guadalupe Música Ayo Juana María Ferreira Buerino Emili Ayo Josefina Córdoba Catalina Montenegro Benjamín Ponce Córdoba Olivia Música Y Somni Mendió la Esperanza de Carrera y Juana Música Balbuena Fistón Dizón Aspite a Vidal Constanza Díaz Domínguez Máximo Con sueta Candelaria Aplausos 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 Hoy es un día muy importante en la vida de nuestros chiquitos, ya que este momento se transforma con alegría y bastante melancolía en el cierre de una etapa. Este tiempo compartido los vio llegar de bebés en brazos de mamás que temerosas los dejaban con aceños que aseguraban con alegría y mucho amor que sus pequeñitos estarían cuidados. De a poco este lazo de confianza se fue haciendo más sólido. Nos fuimos conociendo, reconociendo cada gesto, cada necesidad, cada sonrisa y cada tormenta que alguna vez pudo presentarse. Este lugar no es un jardín como el que descubrirán este año. Aquí los aprendizajes empezaron a construirse desde el cambio del pañal. Las señoritas tienen una responsabilidad muy importante, que es recibir, cuidar y enseñar a niños que recién están aprendiendo a conocer este mundo ruidoso, tan distinto desde la pancita de mamá. Los fuimos viendo crecer, con inmensa emoción escuchamos sus primeras palabritas, vimos sus pasos tamaleantes, sentimos sus besos y abrazos grandotes que nos llegaron al alma. Cada mañana se desperezó con sus llantos, risas, miradas, juegos, enojos. De a poco comenzaron a construir rutinas, formas de compartir, saberes que serán el punto de partida para empezar a transitar la próxima etapa. Decirles que los vamos a extrañar no completa lo que sentimos en esta despedida. El jardín maternal Estrellitas, guardar para siempre el ritmo musical de Fidel, las divertidas conversaciones de Candelaria, los juegos creativos de Sofi, las intervenciones justicieras de Juli, la madrasa de Múñecas Quezoli, las seños chiquitas Juana María y Émilie, la tímida alegría de Benja, nuestra graciosa peruquerita Ale, el saludo amoroso de Alvarito a cada uno de sus compañeros y seños, el dulce torbellino de Maxi, la mirada observadora de Luisa, las pequeñas tan personales amiguitas, Cata y José, el gauchito Camilo y sus historias de Paichano, las travesuras de Jana, la picardía de Connie, la entusiasta Juana, la coquetería de Esperanza y la tímida sonrisa de Guada. Gracias familias por confiar en nosotros, gracias por ser parte de nuestras vidas en estos tres años, gracias por permitirnos compartir lo más hermoso de cada uno de ustedes que son sus hijitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.